Viene porque tengo una convicción, poder cambiar la sociedad que estamos viviendo actualmente. Claro que si hay un ofrecimiento que es transformar las cosas de una manera honrada y con principios. Nos hemos preparado dos años y medio para este día. Estamos listos para aportar nuestro grano de arena a la lucha de miles de ciudadanos por recuperar la dignidad de la política. Estamos listos para no desaprovechar esta nueva oportunidad. Estamos listos para regresarle a nuestra ciudad su grandeza y convertirla, como lo ha sido en el pasado, en sede nacional del despertar ciudadano. A nuestros adversarios se les olvida que aquí sí hay diferencias. Que a nosotros no nos mueve la ambición personal, sino la ilusión colectiva. Que a nosotros, como lo demostramos ya en Tlacomulco, no nos asustan los retos. Tratarán de que la gente no participe, haciéndolos creer que no hay esperanza. Pero ante esto, existe un remedio infalible. La fuerza de los ciudadanos libres. La fuerza de los ciudadanos que se informan, que no se dejan engañar. Y esa es la fuerza a la que vamos a apelar. Hoy Guadalajara tiene una nueva oportunidad para tener un buen gobierno. Estamos preparados. Vamos a enfrentar este reto con un alto sentido de responsabilidad. Aquí, en la capital de Jalisco, que define también parte del futuro de México. Los tapatíos tenemos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para creer, para confiar, para soñar. Una nueva oportunidad para salvar a Guadalajara. Muchas gracias. Mucho ánimo. Es una nueva oportunidad. Fabulosa, fantástica. Es la oportunidad que debemos abrazar. Es el momento ideal para todos. Que todos como ciudadanos libres nos manifestemos. Todos necesitamos una mejor lucha. Y aquí la tenemos con Enrique. Es la oportunidad que nos está brindando Movimiento Ciudadano. Y no podemos aflojar.